¿Qué es el Corpus Christi y qué día se celebra? La fiesta del Corpus Christi, que en latín significa Cuerpo de Cristo, es la fiesta en que se celebra la Eucaristía. Esta fiesta tan especial se celebra cada año, el jueves o domingo siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Fue Jesús, al estar reunido con sus apóstoles en la última cena, quien instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Así se lee en la Biblia, en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. Y fue así como les mandó celebrar eso en su memoria. Eucaristía es una palabra que deriva del griego y que significa acción de gracias. Es por ello que la misa se considera el mejor modo de dar gracias a Dios. Además, nuestro Señor Jesucristo dio gracias a Dios Padre en el momento en que la instituyó. Según el concilio de Trento, definió en el siglo XVI. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. En realidad, Cristo íntegramente. La fiesta del Corpus Christi es la celebración que más atención recibe. Durante la misa, los obispos y los sacerdotes convierten el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante la consagración. Durante esta celebración, el obispo no puede estar fuera de su diócesis. Es necesario para todo cristiano recibir al menos una vez al año la comunión en estado de gracia. De este modo recibimos a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. Ir a misa es un acto de amor a Dios que deben hacer naturalmente en todo buen cristiano. Del mismo modo que es obligatorio acudir a misa, los días domingo y feriados religiosos de precepto. Además, la Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el Sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo.